Amigos, amigas de Casa Radio, qué buenísimo que están con nosotros. Miren, Guatemala está de fiesta porque este 23 de septiembre la adictiva llega a Guatemala para un gran concierto, pero hoy me estoy dando el lujazazo de aquí en Guatemala, pero bueno, he conectado obviamente en otra región o otra parte del mundo, Isaac, de la adictiva que viene a platicar con nosotros algunos minutos. Isaac, ¿cómo va todo? Bienvenido a Guatemala en esta ocasión de manera virtual, pero qué buenas noticias de verdad nos traen, que ya van a estar pronto en el país nuevamente. Y bueno, platicar un poquito de la música también, pero Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido a Guatemala de manera virtual. Bien, bien, excelente. Ya vamos a estar de manera presencial allá pronto este 23 de septiembre, teniendo esta fecha tan importante, pero muy, muy contentos. Raúl, gracias por el espacio. A todo nuestro público, Chapín, un abrazo, un saludo. Gracias por siempre estar al pendiente de lo que está pasando con la adictiva. Yo soy Isaac Salas, una de las voces de la adictiva, y pues créanme que estamos muy emocionados de regresar a Guatemala. Isaac, han dado muy activos, la verdad que creo que por ahí los vi en Estados Unidos, viene en Guatemala, viene en muchas partes de realmente Latinoamérica, disfrutando de su música. Cuéntame un poquito de lo que actualmente está pasando con la adictiva. ¿Están en una gira especial o realmente es porque la adictiva está bien solicitada en todos los países, incluyendo Guatemala? Bueno, las dos partes, no por presumirlo. Tenemos una gira que armamos siempre cada año, un tour. Este año le llamamos el tour por la grandeza. Un tour que hace alusión a todo lo que queremos lograr, ¿no? Y lo que estamos creo que poco a poco, creo que logrando, te lo digo no por presumirlo, te digo simplemente por decirle a todo nuestro público que gracias a ellos estamos logrando lo que siempre hemos querido, ¿no? Aparte de su reconocimiento, el poder llegar a los corazones de mucha gente, el poder llegar a muchas ciudades, que nuestra música trascienda y que se escuche por todos lados, ¿no? Entonces esa es la misión de la adictiva y la estamos logrando. Entonces ese tour por la grandeza se está cumpliendo, pero sobre todo también hay fechas que a veces no estaban contempladas y se unen aquí al tour y pues las hacemos igual, ¿no? De la misma manera, de la misma alegría, el mismo, este, yo creo que el mismo objetivo que es dar música buena y sobre todo que la gente disfrute, ¿no? Y que la gente se apasione como nosotros estamos apasionados con lo que hacemos. Digo, en Guatemala esta vez no será la excepción. Este 23 de septiembre estamos emocionadísimos, ¿no? De que nos den la oportunidad de llegar de nueva cuenta y poder mostrar todas las canciones, lo nuevo también que hemos hecho durante todo este año porque hace un año que no regresábamos a Guatemala y pues ojalá que la gente disfrute este 23 de septiembre todo lo que vamos a mostrar en este show, ¿no? Ahí, hablando ya que me mencionabas musicalmente esta parte, bueno, yo de este año vengo siguiendo, por ejemplo, 1500 pedas, bueno, acaba de aparecer en Spotify, acaban de compartirnos precisamente una canción muy interesante que se llama No me beses con Joan Sebastián. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, es una canción que se grabó a dueto con la adictiva. Joan Sebastián, en algún momento, Joan Sebastián, de toda su carrera musical, estando en vida, dejó muchas canciones grabadas. Maquetas que le hicimos solo con su guitarra y él, la familia de Joan Sebastián nos dio la oportunidad, aprobó todos los permisos y todo lo que se tenía que poner en regla para poder hacer esto. He estado muy contentos por la oportunidad que le agradecemos de todo corazón, sobre todo también su hija estuvo participando, una de sus hijas en este video. Es una de las, pues es la protagonista, ¿no? Sale ahí con nuestro compañero, con un compañero que está también protagonizando acá el video. Y créeme que es algo que nos llena de emoción, ¿no? El poder hacer algo con Joan Sebastián, con alguien que fue tan icónico y sigue siendo, ¿no? Tan icónico en nuestro país, cómo su música ha conquistado tantos corazones, sobre todo ha llegado a muchísimos lugares de este mundo. Y obviamente la trascendencia que tiene y lo que sigue logrando después de ya no estar con nosotros, ¿no? El poder que podamos hacer esto, ¿no? Grabar una canción, bendita tecnología, que nos dé esta oportunidad también. Y poder tratarle de dar a nuestro público, pues, ese plus y ese gusto, ¿no? Que aún siga vigente su música. Y ya, pues, qué mejor que nos hayan elegido nosotros también, ¿no? Gracias por contarnos esa parte, esas intimidades de esta oportunidad, de verdad. Y la canción está genial. Así que, amigos de Cas Radio, vayan a las redes sociales de La Adictiva, Spotify, a su canal de YouTube, porque ahí está esta canción que se llama No Me Beses con Joan Sebastián. Pero quiero hablar también de su más reciente lanzamiento con Gavito Ballesteros, La Pelinegra. Está buenísimo el video. Me encantó. Dan ganas de irse a meter ahí al baile. De veras que sí. Sí. Bueno, es una fiesta, ¿no? La canción, tratamos de hacerlo de esa manera. Obviamente, respetamos mucho este nuevo género, que es el género de los Corridos Tumbados. Está trascendiendo de una manera impresionante a nivel mundial. Creo que el ser reconocidos de esa forma, como lo están haciendo, es para nosotros, pues, para todo el regional mexicano, para todo el nacional mexicano, toda nuestra música mexicana, nos abre una brecha enorme por todos lados para que nuestra música siga llegando a más lugares, ¿no? Que la gente se enamore de la música mexicana, como lo es Guatemala, ¿no? Que por eso vamos a Guatemala con este concierto. Entonces, este corrido que hacemos es un corrido tumbado, una canción tumbada, por decirles, no corrido. Y además, lo corrido ya es algo a lo mejor que está muy trillado. Es una canción de estilo tumbada que le hace alusión a la mujer, ¿no? La mujer, la Pelinegra, es una mujer que le gusta la buena vida, que le gusta a lo mejor el buen vino, la buena ropa, que tiene buen porte, es muy bonita, está guapa, y sobre todo que tiene una actitud de perseverancia, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos para que las mujeres digan, ah, yo me identifico con esta canción y sobre todo con lo que habla de la dama y, pues, este, es el objetivo. Va muy bien, ya lleva más de tres millones de views en nuestro canal de YouTube y apenas tiene tres semanas que las lanzamos y, pues, ya lleva más de mil quinientos videos hechos por el público en TikTok con esta canción. Entonces, estamos muy, muy contentos, ¿no? Isaac, quería preguntarte algo especial. Creo que se sale un poquito, pero yo creo que también es importante y lo he visto muchísimo. Imagino que ustedes como banda tienen la experiencia de lo que ha pasado con el público. La pandemia nos aisló a todos de manera increíble, pero no sé, es mi percepción, pero tú, que estás en los escenarios, tú que viajas con, pues, tus amigos, con tu familia de la adictiva, ¿cómo han visto al público post-pandemia? Yo siento que estamos como más eufóricos por la música. No sé, ¿cómo lo viven ustedes esa parte con el público ahora? Sí, bueno, mira, te voy a decir honesto. Bueno, siento a un público un poco más apasionado, pero sobre todo un público más comprometido también. ¿En qué aspecto? Más comprometido en el evento, en el momento que está contigo, como que ahora sí expresa totalmente lo que siente en el momento, ¿no?, contigo. Tanto al tomarse una fotografía como al expresar contigo. Antes había gente que le daba mucha pena el llegar y pedirte una foto o el regalarte algún objeto de no tanto de valor, simplemente que sea muy significativo, sea una carta, no sé, algún dulce típico de su lugar de origen, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora veo a la gente más apasionada con eso. No sé si creó esta conciencia de que todos debemos a lo mejor de tenerla también, de aprovechar el tiempo, todo el tiempo, lo más posible que se pueda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más ha marcado para mí, que más he sentido, pero sobre todo también hemos visto un público que quiere más, que siempre quiere más, que exige más, y es lo que, pues, nos está motivando para poder hacer mucha música, ¿no? Y saca otra pregunta y curiosidad mía, porque estoy muy curioso, pero quisiera saber en esta parte, en esta gira, en esta nueva etapa que ya andan, pues, muy activos ustedes, ¿hay algún lugar que no hayan visitado Guatemala? Pues yo sé que estamos cerca, entonces es como más fácil llegar a Guatemala, pero la adictiva está yendo a conquistar otros territorios en esta nueva etapa. Cuéntame, ¿algún país que no hayan ido? ¿Alguna ciudad que por primera vez se van a visitar o allá visitaron? Sí, bueno, tenemos una misión que, te digo, hicimos una canción que se llama La Bachata que ya había sido un éxito con Manuel Turizo. Esta colaboración se hizo a la par con, bueno, fue propuesta con una plataforma digital que la plataforma tuvo la exclusividad durante algunos meses para poder tenerla a ellos y después lanzarla en todas, ¿no? La canción. Queremos ir a Colombia, queremos ir a lo mejor también a Argentina, Chile, todo, todo Centro y Sudamérica, este, a Honduras, a Panamá, a todos lados, queremos ir a todos lados porque, porque hablamos el mismo, casi el mismo idioma, ¿no? En el español, en latín, en latino, este, que nos hace, yo creo que, más fuertes, ¿no? El poder tener esa oportunidad de tener tantos países que hablan nuestro mismo idioma o nuestro, tenemos el mismo léxico, vaya, y que nuestra música trascienda para todos esos lugares y poder tener la oportunidad de llegar a más países es lo que más nos motiva. Sí quisiéramos llegar, obviamente, al viejo continente, lo que es Europa y todo esto, pero primero queremos conquistar todo el continente americano, ¿no? ¿Para qué? Para decir, bueno, ya estamos bien establecidos acá, ahora sí vamos hacia allá, pero sí nos encantaría que todo América nos conociera y supiera de nuestra música y que disfrutara, ¿no? Claro que sí, después tocará, como decimos en Guatemala, cruzarse el charco, ¿verdad? A seguir conquistando el planeta. Yo creo que, bueno, al final, las plataformas digitales ayudan mucho a eso, ¿verdad? Globalizan todo en cuestión de segundos, es importante esa parte, ¿no? Así es, es lo que nosotros, de verdad, creo que es la ventaja más grande que tenemos, por decirlo así, el que las plataformas digitales hagan esta emisión en cuestión de segundos, ¿no? Con nuestra música, se escuche, un tema se lanza ahorita y lo puedes estar escuchando en, no sé, si estás acá en México, en China, en, no sé, en todo el mundo, ¿no? Y créeme que nos tiene muy, muy emocionados el que esa, esa parte ya no sea tan preocupante para todos, de que, ah, ¿cómo va a llegar mi música a otro país, a otro lugar? ¿Cómo va a trascender? Es la fortuna que tenemos, bendita tecnología y bendito internet también. Sí, Isaac, no te quiero quitar mucho tiempo, la verdad, yo creo que este acercamiento nos da la oportunidad de recordarle a Guatemala que ustedes estarán este próximo 23 de septiembre por allá en el Estadio Chichi Peralta en Salamá, Baja Verapaz, dando un gran concierto, ya nosotros, ya nos estamos subiendo al autobús también para irnos a ese gran evento. Yo no he tenido la oportunidad de verlos en vivo, así que será mi primera vez con la adictiva y pienso ir a disfrutarlo en grande, ojalá sea hasta amanecer, familia, porque de eso se trata la música, ¿no? Por supuesto que sí, hacer una fiesta toda esa noche, pasarla bien en el concierto y ojalá que nos den muchísimo tiempo para poder cantar todas nuestras canciones que disfruten, váyanse aprendiendo, las que no se sepan, váyanse las aprendiendo para que puedan corearlas con nosotros y para que las puedan disfrutar aún más. Créanme que ese día va a ser un día muy emocionante para nosotros también y poder disfrutar sobre todo el querer y hacer este concierto es porque pues nos identificamos mucho con nuestro público Chapín, ¿no? Somos un país que está muy cercano, estamos pegaditos, entonces tenemos casi las mismas costumbres, tenemos mucha comida similar y sobre todo también la actitud, nos parece muchísimo, entonces nos sentimos como en casa y esperemos que esta noche del 23 de septiembre sea un evento increíble, ¿no? Así que a todos los que somos bailadores y parranderos, ya saben, tenemos una cita este 23 de septiembre, Isaac, un abrazo a toda la adictiva, a todos tus amigos hermanos de la familia de la adictiva y te esperamos en Guatemala, gracias por tomarte el tiempo de platicar unos minutos por acá con nosotros en Castradio y bueno, un abrazo y lo que le quieras decir a la gente, ya saben, también vayan a sus redes sociales, están en TikTok, están en Spotify, están en YouTube, a la adictiva, muy fácil de encontrarlos. Todos. Si ustedes nada más pongan la adictiva, no vamos a aparecer en todos lados, pero sí, muy muy contentos, gracias a todo nuestro público Chapin, gracias de verdad de corazón a todos ustedes, a los medios de comunicación que siempre están pendientes de lo que estamos haciendo, pero de verdad es algo que nos que nos ponemos a sus órdenes y en Guatemala no va a ser la excepción, muchas muchas gracias. Hoy platicamos con Isaac de la adictiva que nos adelanta algunas cosas, pero buenísimas, gracias a ti Isaac, que van a pasar este 23 de septiembre en el Estadio Chichiperalta allá en Salamaba, Baja Verapaz, por ahí nos vemos gente y familia, esperamos tener la oportunidad de saludarlos personalmente cuando estén por acá en Guatemala y bueno, vayan a buscar a todas las plataformas de la adictiva a darle las reproducciones que quieran a su música y el 23 nos vamos a bailar. Gracias amigos y amigas familia de CAS Radio, nos vemos en la próxima entrevista, un abrazo virtual para ti Isaac, cuídate mucho. Igualmente gracias a la gente de CAS Radio, gracias Raúl.